Hey yo, aquí nuevamente mi gente en Esperanza Representa Bueno hermano, presentando a los participantes Por la derecha tenemos a Goz Goz en la final Por la izquierda tenemos a Quimero Quimero Bueno, la primera, la modalidad va a ser acapella con temática La segunda en trap, igualmente con temática Con comba temática Palabra, diccionario Ok, un número de uno al diez Dos Percibir Percibir, explica el concepto Recibir impresiones por los sentidos Comprender o conocer algo Recibir algo o encargarse de ello Ok, repítelo, repítelo nuevamente para que lo tengan claro Repítelo de nuevo para que lo tengan claro Percibir, recibir impresiones por los sentidos Comprender o conocer algo Recibir algo y encargarse de ello Ok, escucharon el concepto, muy bien La palabra es percibir Todo referente a la percepción, ok Acapella ¿Quién empieza? Empieza Quimero Ok, y se le damos a la cuenta de Tres Dos Uno Uno Dale Mira El significado que te dio Es lo que haría un poeta La que es percibir Es tenerle gusto a tus letras Yo soy de los mejores Pero hay gente que no lo interpreta Hay gente que no sabe a dónde va Pero conoce sus metas Yo conozco mis metas Cuando mi viejo me habla Percibo por las orejas sus consejos Es el sentido de escuchar Porque eres un ser más viejo Pero tú y yo no estamos parejos De ti yo percibo tu miedo Porque eso se huele lejos Se puede oler lejos Pero que no te indulten Ya que mi viejo me enseñó Que aunque todo lo veas al lado Sigue siendo dulce A diferencia tuya Maldito canalla Ya que ya nadie te percibe Si no fuese por una pantalla Para algunos es amargo Para otros es dulce Es depende el lado Y el lugar donde la comida La lengua la conduces Acá tenemos los sentidos del gusto Para ser exacto Vos te ganas sin darte golpes Sin tacto ¿Ves? Que tu camino no es el de la serpiente Ya que quieres dar pisadas Pero tus huellas son diferentes Si vas a caminar Hazlo con tu gente Y no pidas alzar la mano Si lo odias a los videntes Última La falsedad Como perciben los otros Porque cuando le das la mano a uno Tienen el cuchillo en el otro Yo percibo la falsedad Por eso es que lo noto A veces tengo ojos en la espalda Para cuidarme de vosotros ¡Tiempo! ¡Gia! ¡Buena batalla! Ahí va Ahora la palabra Lo va a dar Goz, hermano Goz, a ver ¿Qué dices para? Para Dale, hermano Del 1 al 10 2 Tenemos Platón Platón, explica el concepto Recipiente de gran tamaño Y de diversos usos Platón ¿Es que no es tan fácil? Platón ¿Quién empieza? Recipiente de gran tamaño Y de diversos usos ¿Ok? Platón ¿Quién empieza vos, hermano? Platón Come la pista DJ Jakku DJ Jakku DJ Kaku Ok, ok Ok, ok Con la mano para arriba Con la mano para... ¡Eh! 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 ¡Sí! Esperanza represente Activa y se la damos ¡Eh! ¡3, 2, 1, dale! Yo lo destrozo Tengo la sabiduría de Patón Porque soy hermoso Porque soy hermoso Y lo digo Voy a tener que darte Un gran castigo Sigo rimando Soltando los versos Muy bueno Y tú te desentando Tú no eres Platón Bastardo Yo te traigo Las platas Y encargos Las platas Y encargos Yo no comprendo Que me hable El bastardo Porque este rap Pero nunca lo alargo Yo le he platón Tomando caldo Yo no comprendo Que quieres hablar Piensas que vuelve Y que eres poeta Ahora el tema No me quiere entablar Y se acabó Mi sopa de letras Yo no comprendo Que quieres hablar Que es que la gente Ya no se interpreta Platón Me quedó En el plato Hombre ¿Dónde puedes hacer Volar la cometa? Yo sí puedo Hacer volar la cometa Y eso yo no lo dudo Porque he llegado A lo lejos A donde hay brillo Y también donde ha estado oscuro Yo puedo hablarte Platón Porque dije Que soy un monso Y eso yo no lo dudo Pero a veces Soy el capitán América Porque el plato Los volví mi escudo Y así yo sudo No arrojó como ayudo Vengo matando Estos rapes ojudos Los negros no saben Como yo no dudo Ey hermano Yo vengo Que te ayudo Yo seguro Que te voy a meter Una visión Porque tú no haces Una buena canción Porque yo sí hago Improvisación Yo tengo el platón Y llámate a Plutón Pero no le dejas ver Mi amigo Que te saque Que me explote Y te derribo Oh shit Mendigo Y eres un mendigo Porque la plata en la calle Lice plata Es percutivo No comprendo ¿Qué quieres hablar? No te entiendo ¿Qué quieren te hablar? No lo entiendo Este rapero que quiere hablar Si te falta el fideo Ven te lo puedo mostrar Espero Te falta una Porque el rapero Me quiere hablar Y me ayuda Piensa que es muy bueno Pero no me estima Como eres de la U Caldo de Galvina Yo soy caldo de Galvina Porque hago todo el día Melodías Este rapero jamás lo sabía Es una arpía Solamente no se fría A mí, a mi batería Porque rima de puritas tonterías Tú dices que eres el platón Y hablas del plato Y lo puedes ir Todo eso todo el día Porque tú tienes el plato Lleno de veneno Y la mesa vacía La mesa vacía Que te pasa hoy en el mongol Este me habla de platón Pero en el fútbol americano Lo que ganamos Qué gran tazón No sabes qué marido Te voy a explicar Hasta el día de hoy Este es el hecho Porque busca el amigo Concentrando que no es el mismo Es el mismo De lo que se trata Porque me cortas Soy gata Tu rima es barata Tú no eres plato No eres plantón Buscas plata Pero tú nunca respaldas Como yo lo hago Te pongo a patas Yo le digo lo que yo sí quiero Quiero otro plato Y llamo al mesero ¿Quiénes otro plato Y todavía te molestas? Oye, a la firme Tu sutileza en la empresa No pones plata en su casa Quieres el plato hondo Y con doble presa No comprendo Que quieres hablar Piensas que eres bueno Y te acabo de ganar Ey, que me quieres hablar Te conto Con los papis Ya te fuiste el corazón Tiempo Empieza Quimero Libre 3, 2, 1 Replica Talga ganado por cierto Es la primera vez que dejo Un alma regresa a su cuerpo Raperos yo no me conto Son muchas tonterías ¿Para alguien muy tonto? O sea, ya me la han dicho tantos Y me la han dicho cientos Esa de que el alma regresa a su cuerpo Yo reclamé porque un niño caga la batalla Solo porque no está en la final Por rodar la talla Por rodar la talla Te lo han dicho mucho Por favor Ahora veo el error a contra tu favor Si muchos te lo han dicho hasta el día de hoy Es porque tocas por tu nombre No porque tengas honor Si me he dicho la nueva Y están hasta las huevas Porque no renuevan Y no pueden inventar Rimas nuevas Repiten las mismas de sus colegas En la misma cara Y distinta moneda Distinto el sello de la moneda Tu rima mejor en FMS Puede decir cualquiera Maldita ramera No juegas al partido Si no sudas la sudadera Tu rima en FMS Puede decir cualquiera Y tu rima en ¿Cuánto tiempo más te esperan? ¿Cuánto tiempo más te esperan? ¿Cuánto tiempo más te esperan? Que el tiempo se pierde Y no se recupera Eres un niño falso Lacholado por los asuntos Porque vas herido Pero no consigues puntos Yo no comprendo Ramera ¿Cuándo me esperan? El auto rojo no va a la carrera Esa es la diferencia De un amigo que te dice Que acá te critican Y ya te dicen Lo hiciste bien Lo hiciste bien En FMS en Perú El hipócrita dice Habías ganado tú Habías ganado tú Lo digo para que te sientas bien Ya que esto es para cabo Una multitud No tienes virtud La PMS en Perú Última Y me sentí con orgullo Y tus padres ya se olvidaron el tuyo Aretita sabe que yo fluyo Porque lo que tú destruyes Yo estoy que construyo ¡Tieeeem! ¡Bum! El respeto hermano siempre ¡Uh! ¡Ey yo hermano! Volvimos a la final ¡Uh! Unas palmas de esperanza Representa en la casa ¡Gia! Una batallaza Por parte de vos Sí, primero ¡Gosti, primero! Pero esta vez Tocó la discordia Y vamos a ver ¿Quién es el ganador? ¿El ganador? ¡Mano! La cuenta de 10 9 9 8 7 6 5 4 3 3 2 1 1 ¡Gol! 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 Suscríbete al canal Esperanza Represen Loco ¡Gol! ¡Gol!